Ya, pero Fernanda, no suéltame la mano. ¿Qué pasa? Dios, a ver, espérate un poco, Lucía. Este subterráneo me lo conozco de memoria. Pero no conoce lo que hay detrás de esta puerta. A ver, ¿qué hay? Libros, la vieja chaqueta del papá. Mira ese abrigo. Cuando teníais doce años. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Lo me escondió! ¡Lo me escondió! ¡Lo me escondió! ¡Lo me escondió todo! ¡Todos los cuadros, todos los bocetos con los que pretendió engañarme a mí! ¿Puedes tratar de explicarme lo que está pasando? Pasa que tu padre miente, Luciano, y no quiere que tú sepas la verdad. ¿Qué verdad? Por el amor de Dios, ¿qué verdad? ¿Hasta cuándo sigue con la misma historia? Luciano, tu padre nos destruyó a todos por su egoísmo. Él fue el culpable de lo que pasó con la mamá. Oye, eso no es cierto. La mamá se mató por accidente. ¡Eso es lo que no es cierto! ¡Eso es mentira! Y él no deja que yo te lo demuestre, ¿entiendes? ¿Por qué crees que escondió todo? ¡Eso es mentira! Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrarte Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos 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 Cuando miro en tus ojos Amame No tenía por qué Haber ocultado esas cosas Amelia Si Luciano quiere verlo todo Que lo vea No don Humberto Esos cuadros son horrorosos Lucianito no tiene por qué Enterarse del odio Que le tenía la señora Solange Sería un daño inútil ¿Para qué? Ella ya murió ¿Qué importa lo que pasó Hace tantos años? Entierre sus muertos Don Humberto Hágame caso No deje que le hagan daño Eso nunca Me lo permitiría Fernanda Nunca Lo va a permitir Ni Fernanda Ni yo queremos hacerle daño A don Humberto Regina No sé a dónde saca eso Yo sé muy bien Lo que ustedes andan buscando Pablo No me mientan Es cierto que yo tuve Que sacar un dinero Pero siempre pensé En devolverlo Por supuesto En cambio La situación de ustedes Es muy diferente Te advierto Pablo Que yo no le voy a permitir Nada de provisiones Dejémoslo así Usted sabe perfectamente bien Que yo no soy ningún idiota Los dos tenemos tarjeta roja Así que lo mejor será Que cada uno Siga haciendo su trabajo Y dejamos a un lado Estos incidentes ¿Le parece? Mucho cuidado Pablo Yo no le voy a permitir Si le amenazas No me gusta No, si no estoy haciendo nada malo Por favor Francisca Por supuesto que me porto bien ¿Por qué? ¿Pasó algo? Ah no, sí, bueno No, no, sí Yo le digo que te llame A apenas llegue, sí Francisca ¿Aló? Estúpida Hola amor ¿Cómo te fue? Bien, ¿cómo? Ya saliste de la oficina Ay, sí Que inventé una excusa Lo que pasa Que Pablo me tenía hasta aquí ¿Y? ¿Cómo te fue con esa mujer? ¿Con María Eugenia? Sí Perfecto Ay, qué bueno Necesitaba escuchar Una buena noticia ¿Y? ¿Te fue fácil? Fácil no Muy fácil ¿En serio? Demasiado Yo creo que Daniela Tiene la madre más estúpida Del mundo La hubieras visto ¿Por qué? Tiene el signo peso Marcado en los ojos ¿En serio? Claro que No sé Regina A lo mejor Se me pasó un poco la mano ¿Por qué amor? ¿Sabes de cuánto le hablé? ¿Veinte mil? No 50 mil dólares Pero por supuesto Que se te pasó la mano Nadie le va a creer Nadie podría creer Que se le puede pagar Eso a una niñita ni experta Bueno, para que veas Ella me creyó Ay Sí Y si le hubiera dicho Un millón de dólares También me hubiera creído En serio Está dispuesta a hacer Cualquier cosa Con tal de conseguir ese dinero Pero yo no sé por qué No se nos ocurrió Antes hablar con esta mujer Teniendo una aliada Hacia nuestro lado Estamos seguros De que Danielita No se nos vuelva a escapar Pero ¿Tú no crees Que estamos complicando Un poquito las cosas? No, mi amor Todo lo contrario Imagínate Que ella misma Se ofreció voluntariamente Para impedir Que Luciano Se vuelva a acercar A la casa Eso sí Que yo le advertí Que eso sería Suficiente Para que se suspendiera El contrato En forma inmediata Ah, claro, sí Está tan pendiente De los 50 mil Que cree Que nosotros Le vamos a pagar Que es capaz De tener a su hija Encerrada Bajo siete llaves Por un millón de años Yo no sé, Regina A pesar de un mal comienzo Sí, tengo la impresión De que las cosas Van a resultar Mucho mejor De lo que imaginamos ¿Sabes qué? Yo nunca pensé Que esa mujer Fuera tan estúpida Es raro, ¿no? Ya, ya, ya Te entusiasmaste No sé tú Sergio ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Me pararon los carabineros Y no tenía el comprobante De la revisión técnica ¿Dónde la dejé? Menos mal que se compadecieron De mí no me pasaron un par Ay, qué bueno Ya, ya, ya Ya sé dónde está Oye, en la de la camisa azul Esa con rayas blancas ¿Dónde está? Aquí la tengo Lista para darle a la parroquia ¿Qué? A ver si se quedan Con algún recuerdo De nosotros En este barrio ¿Cómo se te puede ocurrir, por favor? Uy, y esto ¿Me quieres decir Con qué voy a salir a trabajar? Ay, Dios serio Te comprarás ropa, pues Si no se trata Andar inspirando lástima Sí Seguro que me voy a comprar ropa Tengo que pagar Una prórroga Del colegio de la Daniela La patente de los dos autos Tengo que pagar cuentas Tenemos que comer Aquí está Cuando tenga dinero Entonces me voy a comprar ropa Y me voy a comprar Estrictamente lo necesario ¿Ya? Lindo Yo soy la dueña de casa Y yo decido lo que se compra Y lo que se regala ¿Ya? Además la Daniela Tiene ahora ese trabajo Y prometió ayudarnos Oye ¿Cuántas veces te he dicho Que no fantasées con ese dinero? Ese dinero no existe Y si existiera De la Daniela Y yo no quiero que nadie Se lo tome ¿Está claro? Además La verdad las cosas Es que yo no creo Que esa cosa resulte ¿Por qué no? No sé Pues cuestión de sentido común Nomás Ah Lo mismo me dijiste En el 82 El dólar no va a subir Va a quedar Fijo, fijo, fijo Fijo en 39 Lo dijo el presidente Al día siguiente Estaba en 70 Hola mamá Hola Daniela Tenemos que hablar Seriamente las dos Mamá Ya te dije Que no iba a salir Con Luciano Sin avisarte Ni sin avisar Ni con avisar No quiero volver A verlo por aquí ¿Por qué? ¿Qué te pasa ahora con él? A mí con él no me pasa nada Tú tienes un compromiso Y quiero que lo cumplas Oye Te juro que no te entiendo Hola Danielita Hola ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé Qué le pasa a la mamá Con Luciano A mí no me pasa nada Con Luciano Yo no quiero que pololees Ni con Luciano Ni con Mauricio Ni con nadie ¿Entendiste? ¿Qué tiene que ver Mauricio en todo esto? Te juro que no la aguanto más Cálmate Cálmate Francisca podemos conversar Yo no tengo todo el día Yo sí tengo todo el día No tengo ningún apuro Así que si tú quieres Te puedes ir Mauricio No hay que pedir que vinieras Mira no te conviene Enojarte conmigo Tu plan del fotógrafo Podría fracasar Si yo abro la boca ¿Qué sabes tú de eso? Lo que tú me contaste anoche ¿Qué te conté anoche? Mauricio por favor Dime qué te dije Mauricio por favor Tienes que contarme Todo lo que yo te dije anoche ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿No te acuerdas de nada? No te estaría preguntando Si me acordara Bueno Creo que hablaste demasiado Pero si tú me incluyes En todo esto Yo no voy a abrir la boca Sí, claro Mauricio no hay ningún problema Si tú Tú estás con nosotros En todo esto No me importa lo que tú sepas Yo quiero saber ¿Qué le dije a Fernanda? Bueno No mucho Hablaste de lo que pensaban hacer De Rodrigo ¿Qué? No puede ser De nombre Pero ¿Cómo puedes ser tan imbécil? Francisca Solo lo nombraste a él Bueno Por lo menos Mientras yo estuve aquí En realidad Estabas mucho más interesado en mí Que otra cosa Mira yo te quería decir Oye Eso me interesa ahora ¿Te das cuenta? Si Fernanda llega a saber Ya me mata Estoy segura que me va a matar Pero ¿Por qué me dejaste sola Mauricio? Yo no te quería dejar sola Pero Fernanda me corrió Además Si quieres que sea sincero Yo no tenía ninguna intención de irme Tengo que saber Tengo que saber ¿Por qué le dije a esa estúpida? ¿Qué estás mirando tú? ¿Tú crees que las fiestas Son todas las noches? Ya te entretuve bastante anoche Y más encima El muy imbécil Me dejaste sola Yo no me quería ir Pero bueno Tú estabas durmiendo Y no ¿Qué? ¿Yo estabas durmiendo? ¿Sí? ¿Estás durmiendo? Ay Mauricio Eres lo mejor que hay En serio Yo estaba durmiendo Entonces no le dije nada No puede saber nada Claro Con razón Con razón Me hacía tanta pregunta Y trataba de despertarme Dándome café Pero no Yo no le dije absolutamente nada Que me di cuenta Al tiro Mira Francisca A mí eso no me interesa Yo vine aquí a hablar De Daniela Yo estoy dispuesto A hacer cualquier cosa Lo que sea Mira no sé No sé En este momento No tengo idea de nada Pero tú puedes seguir Siendo muy útil Si es que te quedas En ese lugar donde vives En donde es La casona Ahí en la casona No te muevas de ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta amiga Que tiene Daniela? ¿Carmen? Esa Carmen Carmen A través de ella Puede sernos muy útil Tú Francisca Carmen no me puede ni ver Además ¿Qué va a poder hacer ella? Te vas a ver Ya te lo voy a explicar Pero lo importante Es que no se te ocurra Dejar la casona Permiso Marilín Deje pasar Fuera, fuera, fuera Carmencita ¿Has visto a Mauricio? No Gracias a Dios Y al Espíritu Santo No lo he visto Mamita Yo quería preguntarte algo Sí Dime nomás Quería pedir Por favor Ay señora Zulemita Don Mauricio salió Mire Si lo ve Dígale que llamaron de su casa Necesitaban hablar con él Parece que era el papá Ah No se preocupe Yo le voy a dar el recado Gracias Marilín Bueno y ¿No tenías algo que decirme? ¿Yo? Sí No No, nada mamá Ah Debe haber sido mi imaginación Mi hijita A mí me pareció Escuchar algo De un viaje a la Serena ¿A la Serena? ¿Yo? Ah De veras que tenía Carla contigo mamá Oiga Buena moza Buena moza Sí Una palabra nada más Pero que quede entre los dos Es un asunto delicado Y confidencial Ah Dígame nomás Don Horacio Dígame Se trata de esa señorita Esa dama que está viviendo aquí desde hace algunos días Ex colega mía Y que se gasta un par de tutos de diosa pagana ¿La Billy Rubina? Sí, la misma Usted como tiene acceso a los dormitorios Yo le pediría que dejara esta esquela sobre su almohada Es una invitación para que vaya esta noche al club de baile Ella es una chiquilla sola y tan trabajadora Que creo que no le vendría nada de mal un relajo musical Y como le decía las tostadas Nada de quemar No, sí, sí Y no tan dura para los que no tienen dientes ¿Terminó ya la contaminación auditiva? Fíjese que no Porque hay un burro que está rebuznando Oiga ¿Qué pasó con la estufa de aquí? ¿Qué estufa? ¿Cómo? ¿Qué estufa? Todos nos estamos muriendo de frío por culpa de eso No me diga que se le acabó el pipeño Claro, me lo bolseo un amigo Señorita María, ¿me hace un favor, por favor? Saque al caballero de aquí, lo llevo a una pensión A ver si por ahí lo aguantan Oiga Oye, papá, déjate pelear, por favor Cuente que pasó con la estufa ¿Qué estufa? La transformó en buzón, será bien Y no le resultó, por supuesto ¡Viejo inútil! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me persigue, por favor Nadie me persigue Nadie me ha visto ¡Pero quiero persiguir! ¡Juanito! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es el equipo? ¿Tú crees que algún día podamos ser una familia? Creo que esa pregunta es un poco vieja No encuentro yo hace tiempo que no he podido respondérmela Pero el hecho de que sigamos juntos todavía significa algo ¿No crees? Mira, yo no te quiero presionar Y tampoco interrogar Yo sé que las cosas pasaron Lo pasado, pasado está, ¿ok? Y seguramente nunca voy a saber realmente cómo ocurrieron las cosas O sea, hay versiones tuyas versiones de la Fernanda De ahí tengo que lograr hacer un equilibrio de verdad Pero en fin, no es lo mismo Pero el punto es que yo tengo recuerdos, papá Hay algunas cosas que yo recuerdo y que nadie me contó ¿A qué te refieres? A ver Me refiero a imágenes Imágenes que de repente se me cruzan por la cabeza y esas imágenes las tengo hace bastante tiempo pero ahora es cada vez más frecuente y son imágenes espantosas Y cuando las recuerdo me da mucho miedo ¿Qué recuerdos son esos, hijo? Son imágenes de mí cuando chico estás tú también está la Fernanda la Amelia y está ella también ¿Tu madre? Sí, sobre todo ella Ahora yo no sé si es producto de mi imaginación si son cosas que ocurrieron realmente porque son imágenes de verdad espantosas imágenes cargadas de violencia donde lo único que hay son golpes y gritos entonces quiero saber qué hay de cierto en eso Luciano tú eras un niño muy chico y seguramente confunde algunos pedazos de la realidad con tu imaginación Yo no sé qué pretende tu hermana al darle importancia a cosas que no la tienen Si ella no le diera esa importancia tú seguramente no No, yo sería sintiendo exactamente lo mismo Si eso no es el punto Ok, mira Si la Fernanda está mal Ok Ya tiene una actitud muy extraña contigo sobre todo Yo no logro entender por qué tanto rencor pero algún motivo de tener para tener esa actitud contigo Ok O sea, ¿por qué te odia tanto? Porque me culpa Me culpa de lo que pasó Tu hermana sufrió mucho con la pérdida de su madre cuando ella se fue No pudo reponerse y me culpa a mí Siempre es más fácil partir aunque digan lo contrario yo me quede por lo tanto yo soy el responsable No, no, no Pero igual ella dice que hay mentiras y hay mentiras tuyas cosas que tú sabes y no quieres que yo sepa ¿Qué hay de todo eso? O sea, ¿verdad que hay fotos y cuadros contigo en la bodega? Sí Fotos y cuadros que me traen muy malos recuerdos de tu madre Es un momento que yo no quiero recordar Debería haberlo destruido hace mucho tiempo pero no me atreví ¿Y por qué te traen malos recuerdos? Luciano tu madre en una época tuve una crisis nerviosa angustia, depresión qué sé yo empezó a pintar cosas espantosas que no reflejaban su alma y yo no quería que eso lo vieran ustedes ¿Me entiendes? Pero yo igual tengo derecho a verlos yo los quiero ver Yo los voté un salito Su papá debió haberlo hecho hace muchos años No eran cosas que debieran verse ¿Usted? ¿Usted los votó? ¿Pero con qué derecho? ¿Con qué derecho usted decide cosas que yo debería decidir? Es que usted no podía disponer de cosas que no le corresponden Ah, y usted sí Ya ve No vale la pena discutir sobre cosas que pasaron hace más de 20 años Para mí Solán es un capítulo cerrado No, no, claro para ti está súper claro Tú te leíste el cuento entero y ya sabes de qué se trata y ya lo puedes olvidar Pero yo recién estaba empezando a leer el libro cuando me lo quitaron de las manos Ay Beto Doña Celia su mamá que en paz descanse tenía razón cuando usted llegó con la señora Solán me dijo Amelia parece que el diablo hubiera entrado en esta casa No digas tonteras Amelia Sí, yo digo tonteras pero la maldad siempre está rondando esta familia ¿Por qué no deja que traiga al padre Rodolfo? Nadie va a venir a mi casa a hacer exorcismos sobre demonios que no existen ¿Me entiendes? El mal está aquí adentro en nuestra cabeza no en la casa ¿Me entendió Amelia? Pero algo tenemos que hacer don Humberto Sí Yo voy a hacer algo Voy a salir a dar una vuelta Oh my God Tranquilo ¡Qué atroz! ¡Qué espanto! ¡Si no sé cómo decir sincretivo! Toma Juanito Toma un poquito de agua para que se relaje Juanito, le doy un favor por favor cuente todo pero en castellano porque no le entiendo nada está bien bueno yo venía en mi en mi en mi el micro no, no, no ojalá venía en mi carro en su auto no me diga nada chocó no, no, no atropelló a alguien oye papá déjenlo que termine de hablar viene con los nervios de punta y no lo dejan que termine de hablar ya, ya, ya hable pues hombre digo hable Juanito pero bueno yo venía en mi carro en my car por Alameda Street entonces llegué a Itales Square y luego tomé rumbo enfilé por Costanilla Avenue ya no, de ahí de pronto de improviso me encuentro aquí enfrentado y esquivando a cientos a mil el asesino del volante que se desabalanzaban y me quitaban very, very cosas horribles ¿sí? ¡Oh, Dios! siga, siga, siga Juanito no se detenga sorry water sí, sí, sí oye papá ¿sabes qué? es tarde ya ¿por qué no vamos a hablar con el caballero de la monica en una de esas? ¿por qué no vamos mañana? vamos mañana ahora hay una otra más urgente bueno, ya, ya ya, ya es urgente es urgente es urgente es urgente por hombre siga Juanito por favor bueno eso ya ¿qué? ¿dónde estaba? en la costanera Avenue 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 pronunciation bueno yo estaba en la costanera Avenue cuando de repente es que espanto ¿sabes qué? me recuerdo y se me provoca así como que se me erizaran los perros y medio de todo mi cuerpo es que es espantoso venía a mi auto entonces la costanera de repente estaba pero despejada ni un solo coche para mí solo entonces yo creo que me pasa me relajo y al relajarme pongo la radio pero como nadie en la costanera es ahora vacía ya siga Juanito siga no le hagas caso siga ahí de pronto entonces ¿qué es lo que veo? observo que viene un coche hacia mí pero por mi pista y después al rato otro y otro más y de pronto la costanera es llena por las dos pistas de autos que avanzaban hacia mí venían contra el tránsito no, era yo el que iba contra el tránsito ¿qué? Juanito, ¿qué me hizo? retrocedió retrocedió no sé lo que hice no sé lo que hice porque la porquería de motor se paró no funcionó entonces yo me bajaba me subía tenía ganas de bajarme pero no ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿cree que está en una carrera de ciclista que grita así? usted no se meta, hombre necesito urgente hablar con la señorita por favor, Antonio no se preocupe porque yo ya dejé las tostadas ya las dejé donde me dijo no, no, no tiene que ir mire, cambié de idea así que vaya a sacar las tostadas donde las puse pues Marilyn, Marilyn ¿por qué no vas a sacar las tostadas y se las da a él para que se llene la boca y así no pueda hablar y podamos escuchar ya que no vamos a ir donde caballera la armónica ¿por qué no dejamos que Juanito del Mini con tal instante todo el mundo la interrumpió cada rato ahora, ahora si no ella va a llegar a ver, a ver momentito momentito ¿qué es lo que quiere don Horacio? yo nada pero y entonces no interrumpa más déjenos tranquilos pues hombre ya, pues ya siga, siga, siga ya bien bueno voy a ser corta en la historia bueno, en ese momento al ver la patahola que yo había provocado logró divisar así la moto y el police car claro, si usted cuando llegó a la casa llegó diciendo que lo oía lo venía persiguiendo gente eran los carabineros porque no lo sé con el susto no me di cuenta ¿sabes? porque lo único que miraba que era una grúa que estaba sacando autos que estaban chocando y estaba sacando mi auto conmigo adentro y yo me asomí y empecé a escaparme porque porque pero un momentito ya les traigo los papeles nunca supe don Antonio nunca supe si, si si habían sido las fuerzas del orden las que me perseguían tiene que haber sido ellos no puede haber sido nunca me di cuenta usaron, corra usaron perdón vamos me prensa Dios hay mil patro me pipí no aguanto más usted sabe voy a la derecha por el pasillo voy y vuelvo para seguir contando Juanito Juanito qué pasó con el auto me tienen creado mire más rato le cuento delante por favor Juanito oiga Juanito qué bueno que viniste mi amor porque necesito hablar con alguien este es tu día de suerte aquí hay un alguien siempre dispuesto a escuchar ¿pasó algo malo? no aguanto más no soporto seguirme en esa casa Pablo tienes que conseguir esos papeles pronto porque si no te juro me vuelvo loca mi amor yo estoy haciendo todo lo que pueda con Humberto le pido todos los papeles al abogado según me dijo van a estar en la oficina gracias ¿discutiste con él? no mi padre es demasiado inteligente para mostrar su juego yo voy a dar un paso y él ya lo sabe y me está esperando sonriendo no lo aguanto ¿se dio cuenta de él? no creo aunque en una de esas sí y está esperando a ver qué hago yo para reírse en mi cara mi amor dime qué pasó nada si ahí está lo malo Humberto Rivarosa nunca deja que pase nada tenemos que hacerlo rápido Pablo vas a poder cambiar mi nombre no creo Fernanda es un asunto demasiado complicado tienes que hacerlo entiendes es importante para mí mi amor yo estoy haciendo todo lo que puedo te lo prometo bueno disculpa ¿y? ¿cómo va lo de Regina? bien bien muy bien tú sabes que hoy día trató de amenazarme y no lo resultó por supuesto está demasiado complicada tiene muchos problemas no le conviene decirme yo fui a ver a Francisca a Noche y me dio una gran sorpresa ella y quien quiera que le esté ayudando van a sacar a Daniela de la vida de mi hermano definitivamente me alegro que le haya ido bien en su viaje a Don Pepe ¿cómo? a ver yo tengo las las siete y cuarto ya ¿a las nueve? sí sí cómo no hasta luego mira Don Pepe ¿y cómo sabes tú en tu sete? porque hoy es viernes ah sí oye papá en un poquito necesito que me hagas un favor súper grande ¿qué? tú podrías hablar con la mamá un poco ella es súper difícil de convencer y no quiere entender que necesito ver a Luciano imagínate ni siquiera me deja hablar por teléfono con él qué feo lo que están haciendo ¿qué? eso es lo más ordinario que hay hablar de alguien cuando no está ¿por qué si tienen algo que decirme no me lo dicen en mi cara? porque lo que ustedes están haciendo se llama conventilleo pero mamá si tú ni siquiera me quieres escuchar y yo lo único ni tú ni nada no quiero escuchar una sola palabra más de Luciano ni de nadie ¿entendiste? se puede saber por qué motivo si no es mucha la molestia ¿por qué motivo va a ser pues Sergio? por el bien de ella ¿alguna vez yo me he preocupado de otra cosa? pero ¿por qué mamá? te lo juro que no entiendo ¿por qué no quieres que vea a Luciano? ¿alguien te dijo algo? dímelo ¿sabes qué? yo creo que el problema no es Luciano yo creo que es cualquier tipo que entre en esta casa ¿o me equivoco? no te equivocas eso es exactamente las cosas han cambiado la gente comenta la María Daniela anda en boca de todo y yo no tengo ningún interés que mi familia ande en boca de nadie ¿pero qué pueden decir de mí? mira a mí nunca me ha importado lo que diga la gente que digan lo que quieran que se harten hablando yo conozco a mi hija y con eso me basta punto sí pero desgraciadamente la vida no es tan linda como tú la muestras Sergio ¿ya? la reputación de ella está en juego tiene que limpiar su imagen y le va a hacer muy bien pasarse un par de mesesitos sola oye un par de meses mamá ¿qué te ha escribido? yo no voy a dejar que me separes de Luciano yo estoy de acuerdo con la Daniela mira el Luciano es el nuevo santo de mi devoción yo no les he pedido su opinión a ustedes no me interesa la opinión de nadie yo no voy a dar mi brazo a torcer es mi decisión y no quiero volver a hablar de Luciano Rivarosa mucho auto mucha plata ¿y qué? ¿qué ha pasado? a ver ¿pero sabes qué es lo que ocurre? que tu opinión no es la única que cuenta aquí en esta casa a mí no me interesa sí, así es la cosa hola ¿qué tal? no, por favor sal de mi casa Luciano sal de mi casa ahora te lo estoy pidiendo tú sabes que no quiero que te vuelvas a aparecer por acá sal de mi casa tú no eres sordo sal de mi casa Sergio suéltame quiero que salgas de mi casa me estás escuchando pero por favor pero si yo no soy ninguna persona que tiene que tratar de esa manera que salga ¿qué está pasando? ¿pero hasta cuándo querés que espere Regina hasta que Luciano se case con ese infeliz? Francisca tienes que controlar tus impulsos las cosas importantes se planean se planifican si nos dejamos llevar por tus impulsos capaz que terminemos en la calle muy bien hagamos la prueba tú confía en Rodrigo y yo confío en mí misma Francisca por favor no me des más problemas ¿quieres? yo te necesito pero es que tú no me dejas ayudarte Regina tú crees todo lo que él te dice no, no lo que pasa es que lo necesito una vez que lo usemos nos podemos deshacer de él pero por ahora no no, no estás equivocada Regina Rodrigo se está comprometiendo demasiado en todo esto él sabe todo sobre nosotras puede volverse nuestra contra ¿no te das cuenta? ya entonces ¿qué solución me das? Mauricio el que fue por lo de Daniela él puede ayudarnos y es un imbécil en cambio Rodrigo en cambio yo aquí Francisca no, 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 no está equivocado ¿Aló? ¿Sí? ¿Manuel? Hola No, nada importante, ¿por qué? ¿Pasa algo? ¿Con la Daniela? No, yo terminé con ella No, no tengo idea Sí, con Luciano Rigaroso ¿Por qué? Bueno, todo el mundo lo sabe, pero ella no lo quiere creer No ¿Con tu hermana? Es que yo pensé que tenía otra Oye, viejo, yo no te puedo ayudar en nada No, no, no tenía idea que eras amigo de Luciano Rigarosa Bueno, yo traté de vestirle a la Daniela tantas veces, pero ella no me quiso creer Bueno, en todo caso, viejo, gracias por haberme llamado ¿Marco? No, no conozco a ningún Marco ¿Una amiga de la Daniela? No No te puedo creer Oye, ves que el colmo Es que estos tipos son unos desgraciados Es que son un par de viejos, compadre Yo no sé cómo no se meten con mujeres de su edad Sí, pues yo Creo que van a tener que entenderlo ellas Bueno Ya, pues yo te paso a ver después, compadre Ok, chao Mauricio, ¿quién era? Una compañía de la universidad Mauro, quiero hablar contigo No tengo tiempo Mauro, por favor, por favor, es súper importante, ¿ya? Está bien, te escucho Mira, lo que pasa es que yo... Bueno, en realidad yo lo que te quería hablar era... Bueno, mira, era acerca de la Daniela Mira, yo nunca te he creído eso de que tú me dices de Luciano Que quiere manipularla, quiere jugar con ella Pero yo creo que en este momento tú me digas todo lo que sabes, por favor Todo lo que te has dicho, pues Carmen Sí, 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 pero me refiero a cómo lo sabes y qué es lo que sabes exactamente No tiene importancia, Carmen Yo terminé con la Daniela y ella que haga lo que quiera con su vida Yo la previne O sea, tú no me vas a contar Es que no hay nada que contar, ¿por qué no? Mauro, Mauro, yo te escuché hablar por teléfono ¿Qué? Usted no tiene ningún derecho a espiarme Sí, sí, tengo ¿Tú te acuerdas de esa amiga de la Daniela que había salido con un tal Marco? Bueno, esa amiga era yo ¿Y tú crees que el Mauricio tenga algo que ver con todo esto? No, no creo Si el asunto no es solo contigo Mi mamá se refirió a cualquier pretendiente que yo tenga ¿Qué le pasa a ella? La última vez que vine acá quería que me casara contigo Oye, ahora que lo pienso bien La única interesante que yo no te vea es la Francisca ¿Tú crees que ya haya hablado con mi mamá? No, si la Francisca está en otra Está enrollada con un amorcito medio sufrido que tiene por ahí Si el otro día me estuvo contando algo ¿Por qué no te esfuerzas en conquistarlo? Porque yo no creo en el amor a la fuerza, Fernanda Además, en el fondo pienso que tu hermano me quiere Puede que por este momento esté confundido con esa amiga ¿Y no te parece que la confusión está llegando demasiado lejos, Francisca? No quiero asustarte, pero Luciano está pensando seriamente en eso Luciano no se va a casar con esa estúpida Luciano sabe que ella no lo quiere No tienes que fingir conmigo Sé que estás tan desesperada como yo en todo esto Y también sé que tú y tus amigos están tomando cartas en el asunto Lo cual me parece verdaderamente excelente Vas a seguir con esa idea fija, Fernanda Yo no tengo ningún amigo, ni cómplice, ni socio Ni nada que se le parezca Anoche me nombraste uno Rodrigo ¿Y tú caíste? ¿No te diste cuenta que yo estaba tratando de engañar a Mauricio? Mira, Fernanda Si tú me invitaste para seguir con lo mismo, te advierto que no voy a aceptar tu oferta ¿Cuál oferta sería? Así que tú tienes memoria nada más que para lo que te conviene El otro día fuiste a mi casa a ofrecerme plata ¿O es que no te acuerdas? Me acuerdo perfectamente Pensé que las dos podríamos hacer algo juntas Pero veo que tu disposición no es de la mejor Insiste en mentir Señorita Fernanda Sí, Amelia Don Pablo está aquí La espera en el living con Don Humberto Dígale que ya voy Pablo, yo no quiero que te sientas ofendido Pero Regina no tiene una muy buena impresión tuya Es más, lo manifestó desde el comienzo Y que tú llegaste a la empresa Pero eso a mí no me inquieta Lo que a mí me molesta Es lo que ella dijo de ti y de Fernanda Don Humberto Imagínese cómo me siento yo Total y absolutamente paranoico, perseguido Mire, yo le voy a ser franco Cuando usted estaba en Estados Unidos yo pensé en renunciar Pero después dije, no, es una falta de responsabilidad y lealtad hacia usted Entonces desistí de eso Pero, bueno, si Regina va a insistir en eso Yo creo que lo mejor es que yo renuncie, que me vaya Pablo, Pablo Reaccionas con el mismo orgullo de tu padre Tú no tienes por qué preocuparte de Regina A ella se le pasó la mano Lo que me molesta Insisto Es tener que seguir confiando en una persona Que es capaz de inventar ese tipo de barbaridades Bueno, Don Humberto Yo lo siento, pero A mí me alegra mucho que no desconfíe de mí Pero si yo soy el que esta ocasión... Ya, 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 hombre Tú has sido de gran ayuda en mi empresa Yo no sé qué habría hecho sin ti En serio Gracias Ya, muérdese ya Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Don Humberto Hola, Don Humberto Estamos aquí con Pablo Solucionando algunos pequeños problemas de la oficina Nada importante Sí, bueno Francisca y yo se iban Hasta luego Nos vemos Bueno, me voy ¿Y se va a acostar tan temprano? No, hombre Estaré viejo, pero nunca tanto Voy a salir Voy a salir con unos amigos muy especiales que tengo Si quieres, yo lo llevo con todo gusto No, no, no A mí me llevan esos amigos que te digo Bueno, ustedes diviértanse Y si aparece Luciano por aquí, sáquenlo También le hará bien divertirse un poco De todas maneras No se preocupe Te lo juro que no sé, Carmen Para mí que mi mamá se está volviendo loca ¿Cómo? Pero no te estoy diciendo que no me deja ver a Luciano ni a ningún tipo Oye, ¿por qué me dices eso? No, no creo que tengas razón Oye, yo no sé qué cosa tiene todo el mundo en contra de Luciano Sí, sí, estoy enojada Porque lo mínimo que espero de ti como amiga es que me apoyes, Carmen Pero tú lo único que haces... Oye, ¿por qué me estás diciendo eso? No, no te creo, no es verdad Porque Luciano no sería capaz de hacerme algo así Carmen, ¿sabes qué? Eres una mentirosa Daniela, no te preocupes, mi amor Lo que pasa es que la mamá está un poco confundida Eso es todo Pero no te preocupes, mañana vas a ver cómo se le va a pasarse O olvidar del capricho ese Seguramente a alguien le metió algo en la cabeza Y ya se enfureció Pero no es importante Claro que es importante, papá No es posible que mi edad me prohídan pololear Algo anda mal en esta casa y yo no sé lo que es No digas eso Es un mal momento La mamá se... Claro, la mamá, la mamá No eres capaz de enfrentarla La dejas hacer lo que se le dé la gana Y después te andas quejando, ¿cierto? Me gustaría que aunque sea una vez en la vida Te pusieras firme con ella Si me encuentras la razón a mí ¿Por qué la dejas hacer lo que se le da la gana? Pero eso es injusto, mi amor Hoy día precisamente Yo la tomé y me la llevé Para que tú pudieras... Claro, sí, te la llevaste y la escondiste Pero eso no soluciona nada, papá Yo te necesito a ti Necesito a alguien que me apoye Tienes razón Tienes razón Pero va a ser distinto, va a cambiar Esa infeliz de esta no la salva nadie Sí Seguramente Mauricio va a hacer muy bien el trabajo Ay, mi amor, ¿qué estás diciendo? Si Daniela es tuya Por favor, no le hagas caso a los arranques de impaciencia de Francisca Lo que pasa es que ella, no sé, es muy infantil Ella no sabe esperar por lo que quiere No, no, no se trata de eso, Regina, no sé Yo creo que me he involucrado demasiado en todo este asunto Parecía tan sincera cuando le estabas diciendo que se iban a deshacer de mí No sé Yo pensé que nos teníamos confianza Ay, mi amor, se me ofendió Pero por favor, no seas así Oye, los dos somos piratas, así que por favor no nos hagamos trampas Esto no es un juego, Regina A mí no me gusta que me usen Pero si nadie te está usando, mi amorcito No Vuelvo enseguida ¿Por qué no me abrían los estúpidos? ¿Y así qué te pasa? Te volviste loca Se acabó, se acabó todo ¿Cómo? Estaba con Fernanda y llegó Pablo Y cuando me iba los escuché hablar ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Los descubrieron ¿Qué? Los descubrieron ¿Cómo pudieron ser tan imbéciles? Explícate qué pasó El viejo Humberto lo sabe todo Él habló con Pablo Y se lo contó a Fernanda El lunes te van a echar, Regina ¿Qué? Yo les dije Les dije que esto no iba a resultar Ahora se acabó todo ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿A alguien? No se queden callados ¿No les gusta tanto dar órdenes y inventar cosas a ustedes? ¿Qué vas a hacer para salir de esto, Rodrigo? Cállate, cállate, por favor Espérate, Regina ¿Cómo piensas tú que pudieron averiguarnos, Francisca? Trabajan todos juntos, es lógico, ¿no? Pero yo les advierto una cosa Yo me lavo las manos y todo este asunto a mí Lo único que me interesa es Luciano Y no lo voy a perder por nada Yo no tengo nada que ver en este lío Sal, sal de aquí Rodrigo, sácala de aquí Feliz, desgraciada Yo todo, todo lo hice por ti Y tú solo tienes que haber contado a Fernanda y a Fernanda Pablo ¿Decirle qué? ¿Que no confíen en ti? Por favor, se dieron cuenta solitos ¿Vamos, Francisca? No, pues no sabía que también eras portero, Rodrigo Oye, ¿tú piensas que ellos saben de mí? ¿Y qué tienes que ver tú? Tú no eres tan importante, Rodrigo Lo único que el viejo sabe es que Regina no es de confiar Y eso es suficiente para echarlo todo a perder Fuera de aquí Bueno, mañana vamos a conversar con la cabeza un poco más despido Anda, abrile la puerta Sí, señor Sí, ya digo algo La mato La mato con mis propias manos Todo está resultando fantástico, Pablo No te preocupes Mi padre desconfía de Regina y tú eres su brazo de herida Sí, mi amor Pero yo todavía le tengo miedo a Regina Ella sabe perfectamente bien lo que nosotros queremos Y si le llegue a decir algo a Don Humberto No, no, no va a decir nada No va a decir nada Fernanda Fernanda, tú no conoces a Regina Ella es capaz de cuestiones mucho peores que esa Mira Regina va a estar al borde del precipicio Y antes de caer se va a llevar unos cuantos con ella Si Regina hubiera querido hablar, ya lo habría hecho Lo que trató de hacer fue un fracaso Por eso que mi padre quería hablar contigo, ¿no? Sí, claro Sí, claro Pero recién van a hablar el día lunes Y aunque Don Humberto no confíe en Regina Bastaría con comprobar lo que ella está diciendo Ella no va a hacer eso Regina Agüero Está fuera de combate No, señor Nosotros no hemos ganado Falta poco La que me preocupa a mí es Francisca Esa mujer no confía, pero nada en mí Bueno, pero supongo que mientras tenga alejado a Luciano de Daniela Todo está bien, ¿no? Oye A propósito de eso ¿Cuál es tu interés en que Luciano no se case? Déjame decirte una cosa Esos celos son normales a los 15 años Pero a estas alturas, mi amor Tengo 16, entonces casi no son celos Hola Ah, pero miren, 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 miren Este sí que es una bonita sorpresa Luciano, te tenemos una invitación, ¿no es cierto, Pablo? Sí, señor Tu padre nos ha dejado la difícil misión de entretenerte esta noche Panorama listo Solo falta compañía Ay, no sé, no estoy muy en onda No, 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 no Ese no es mi hermano Mi hermano saldría corriendo Se cambiaría esta ropa Se pondría regio, estupendo Y saldría, aunque no hubiese ningún motivo Aunque fuese para festejar un día más Ya, pues Voy a ver lo que se puede hacer Papá está río, ¿no? ¿Quién es? Soy yo, D'Humberto Ah, Amelia ¡Pase! Aquí está Ya sabía que usted me había quitado mi plancha Es solo un momento nomás, Amelia Voy a ver si puedo Sí, yo sé Es viernes y va a ver a don Pepe Pero ¿por qué tiene que plancharse sus cosas? ¿Para qué me tiene a mí? Ahí está la chica abajo de piernas cruzadas Y yo le digo ¿Y tú no tienes nada que hacer? Y me dice No tengo plancha Don Humberto Dije yo Don Humberto me la llevó Bueno, de todas maneras ya terminé Cuidado No se le ha quemado Llega abajo Don Humberto ¿No quiere que le prepare algún engañito para su amigo? No, pues Esta noche tengo proyectado Invitar a mi amigo a comer Por ahí Ay, tenga cuidado ¿Dónde va, don Humberto? ¿No ve que usted sale con él con esas tirillas? Y si de repente lo reconoce Y después sale mañana en todos los diarios Ah, yo no me quiero imaginar Eso no lo invento Con cuidado ¿Moresto? No, Lucianito Su papá se estaba preparando Para ir a descansar No, a descansar Buena Tú descansas mientras yo salgo Porque me estaba obligando prácticamente a salir Le dijiste a la Fernanda y al Pablo Que me saquen a pasear ¿Qué onda? Si tú quieres que yo salga Salgo contigo entonces Salimos los dos juntos Ya, ya, ya Luciano Hoy día tengo un compromiso De salir a comer con unos amigos Don Humberto Pero Lucianito es más importante que Don Pepe ¿Quién es Pepe? Pepe es uno de esos amigos Con quien me voy a vivir esta noche No, Tati Lo salimos con él entonces Siempre me he dicho que tus amigos son súper simpáticos Sí, mis amigos son muy especiales Yo ¿Y esa ropita? Claro ¿Otra fiesta y frase? Mira, Juanito será como será Pero es muy divertido Me hizo reír tanto Lo que me da lástima Es que haya dejado el auto allá En la Kennedy Lógico Pues si manejar Sin saber traer complicaciones Sobre todo manejar contra el tránsito En la costanera Ah, claro Si la gente que quiere usar auto Y no sabe manejar Hace cosas como esas Y peores Acuérdate cuando tú manejabas, pues, Antonio Ah, pero eso era antes No ahora Hace dos o tres meses nomás Pero ahora inventé El carvallo sin caballo Si es como un auto Y he aprendido a manejar en eso Bueno Si ahora yo creo que a esta hora No es tan difícil A ir a buscar el auto A la Kennedy Y traerlo para acá No, no creo Por eso es que Juanito Le encargó a Ignacio Que lo fuera a buscar ¿Cómo? ¿Juanito hizo eso? ¿Pero por qué se lo encargó a Ignacio? Pero porque Ignacio Es el único que sabe manejar, pues, Antonio Yo también sé manejar, pues Si es cuestión de que me presten un auto Y te lo demostraría inmediatamente Antonio No te vas a vestir para ir al club de baile Son ya más de las ocho y media Mira Él no va a encontrar pies aquí Porque aquí hay gente decente Y somos todos hombres Y además hablamos en chileno Y nos andamos diciendo Ay, my God Qué terrible Qué atroz Manejar con la película Estaner Si un tico de los mil demonios Lo pescaría Señora Solamita El Juanito manda a decir Que si don Antonio Puede ir a hablar con él One moment, please No, Antonio No puede ir porque se tiene que vestir ¿Y por qué no puedo ir? Ah, qué lástima Porque parece que le venía A dejar unas llaves del auto Bueno, que me las deje a mí ¿Y por qué te las va a dejar a ti? ¿Por qué no me las deja a mí? Dígale que está muy bien Que estoy very, very feliz Y que I got inmediatamente Quickly, quickly, canny way Vaya nomás Vaya nomás Yo voy a ir para allá ¿Tú te habías creído? ¿Estás enojado con Juanito? ¿Y por qué me iba a enojar con él Cuando es un tipo encantador? Un tipo fino, claro Pero no le hace daño a nadie Por su mente Oiga, Juanito Usted que tiene la polenta Del conocimiento de las llaves ¿Usted no cree que yo debería sacarle una copia a esta llave? Digo yo porque como mi papá es tan distraído En una de esas la pierde No, 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 no se preocupe Le agradezco el interés Pero estoy very, very, very protegido Porque tengo una copia en my house ¿Y los documentos del auto? ¿Se los dejó a mi papá? Porque mire, conociendo a mi papá en una de esas Se le ocurre, por ejemplo Para probar el auto, digo yo Ir a la Serena A la Serena ¿Es necesario robarlo tal vez? No sé, porque mi papá es tan... Juanito Juanito Que lo veo Estoy preocupado por el auto Ese que estaba en la avenida Kennedy ¿Qué pasó? Cuénteme rápido Very, very, very terrible ¿Por qué? ¿Por qué? Pero good luck Logré rescatarlo No me digas Sí, claro Oiga Dígame Oiga, ¿sabes lo que estaba pensando, Juanito? ¿No será que su auto está cargado? O sea, las casas se cargan, ¿no es cierto? O sea, tienen mala suerte Entonces habría que ver ¿Qué hacer en ese caso? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo sé ver el tarot gitano Ah, no, 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 no Yo se lo agradezco Pero, ven, ven, ven Mucho, pero No, no, no puedo No lo puedo aceptar Porque esas cosas misteriosas me dan pánico Pero si no hay ningún pánico Yo lo sé ver muy bien, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, papá No hay que ver Anda, buscarte la velita Una velita que hay allá Y la traes para acá ¿Qué velita? La vela para ver la suerte Calladito Anda, anda, búscalo ya Anda, chiquitito ya Y que nadie entre Quédense para allá Vamos, Juanito Yo le voy a ver la suerte Como no la he visto a nadie Mire, pero yo le tengo confianza a usted Pero así me da como pánico Toda esta cosa misteriosa Porque creo que hay riesgo físico No, aquí nadie va a saber nada Va a ser una cosa entre hombres Bueno, veo una manera de decir, Juanito Pero venga para acá Yo le voy a ver la suerte Tranquilito Tranquilito, mamá No, no, no 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 Qué suerte encontrarla sola Dígame, ¿dónde está la dama? Mi encantadora colega docente Quédese aquí, don Horacio Porque en un ratito más La señorita Iris va a bajar a hablar conmigo ¿Ah, sí? Yo le voy a domar al potro Para que usted lo pueda montar Es una manera de decir No lo tome textual No, no lo tomo de ninguna manera Créanme Fue un delirio de mi parte Yo solamente quería ser amable Y hacerle una invitación Al club de baile A esa esforzada mujer Que tanto se sacrifica En aras de la educación Dígame, supongo que usted No le habrá contado Que fui yo El que escribí la nota ¿No? Y que le dije a usted Que se la dejara en su almohada No, don Horacio Nada, nada Ah, ya Don Horacio, dígame una cosa ¿Usted acaso le envió Uno de esos anónimos ofensivos A la señorita Iris? Porque si fue así Yo voy a ir inmediatamente Entonces No, por Dios Cómo se le ocurre Nada de eso Todo lo contrario Lo que pasa es que Me arrepentí, ¿no? Porque me dejé llevar Por mi innata pasión Por la literatura ¿Y por qué? ¿Qué le escribió? Algo bonito Y poético Yo diría Un ramo de flores Hecho palabras Ay, qué lindo Es una falta de respeto Torpe Dignadiramente atrofiada Señorita Marilyn Yo sé que usted No quiere revelar El nombre de la persona Que lo escribió Pero yo le pido Que lo haga Burlarse así De una dama Y profesora de castellano ¿De qué me está hablando Señorita Iris? ¿Por qué? Escuche Sí Usted como mujer Podrá apreciarlo Altiva y soberbia Cual diosa pagana Que te levanta Sobre esas dos piernas Dignas de un ciclista Deja tu encierro laboral Y lánzate por la ventana Del baile sensual Hacia la piscina De una noche diferente ¿Qué le parece? Don Horacio Por favor Usted que ha sido profesor ¿Ha escuchado en su vida Mayores sandeces Dedicadas a una dama? ¿Que le propongan Con toda desfachatez Lanzarse hacia la piscina? No Eugenia Mira lo vamos a discutir Cuando vuelva Ahora me tengo que ir A trabajar A trabajar Mentiroso Así dice que te preocupas Por tu hija ¿Prefieres dedicarte Para ser un mendigo Por Santiago? No es ningún mendigo Y punto Además no quiero Que sigas diciendo Estupideces Bueno Ese no es el punto Sergio Yo no quiero Que la Daniela Haga esas fotos por dinero Lo que quiero Es que si ella se comprometió Cumpla Mira si la Daniela No quiere hacer esas fotos No las va a hacer Ni por compromiso Ni por responsabilidad Por último Después conversamos A lo mejor vuelvo luego Y por favor Por favor No la presiones No la insistas ¿Dónde crees que vas? ¿Voy a despedirme del papá? No No vas a ir a ninguna parte Y me vas a escuchar Ay mamá No quiero decir Daniela cállate Y escúchame ¿Tú sabes en qué situación estamos? Sí Sé que no tenemos mucha plata Pero No tenemos mucha plata No tenemos nada de plata No se puede pagar Las cuentas de teléfono De agua, de luz De nada De colegio De nada Y además Tenemos un problema gravísimo Que bueno Yo no había querido decirte Pero dada la circunstancia ¿Qué problema? Tu papá Daniela No se ha sentido nada de bien Y Tiene una fiebre Rara Y descubrimos que Que son problemas A los riñones Pero No solo estamos preocupados Porque el tratamiento Es carísimo Sino que porque Porque tiene que Hacer reposo Daniela Y él No puede dejar de trabajar Un solo día Mamá Yo no sabía A mí nadie me dijo nada No lo sé No lo sé Por eso yo te lo digo ahora ¿Te das cuenta De por qué estoy tan desesperada Y por qué todo me parece tan injusto? Tú tienes la posibilidad De De tener esa plata En bandeja Y bueno No la quieres Está bien Está bien Nadie te puede obligar A hacer eso Nadie Pero Quiero que te des cuenta Que Que yo no soy esa interesada Como tú dices Mamá Perdona Pero Yo Yo me voy a conseguir esa plata Confía en mí Enseguida Algunas escenas De nuestro próximo capítulo Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desvastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Cuando miro en tus ojos Amame Amame Un número de teléfono Está en un papel Está en la carpeta La que llevo a la oficina Paz Amelia He sabido que Su marido se ha propasado Bueno, pasen por aquí Se come excelente Después a bailar Y el resto No sé que está lleno Pregúntele quién es Amelia Si a mí me despiden Me los llevo conmigo A los dos Y le dijiste Que tenía pienas de ciclista Y le dijiste Que se tenía que tirar A la piscina Pero esto se terminó No, no vas a vender A nuestra hija ¿Me entendiste? No vas a vender A nuestra hija Quiero que esta intrigante Se vaya de esta casa No quiero que siga viviendo aquí Andrea no se va a ir A ninguna parte